Las personas con VIH tienen un sistema inmune más comprometido por su condición, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social los exhorta a continuar con las medidas de prevención y sana distancia para evitar contraer el virus SARS-CoV-2. Es importante que los pacientes con infección por VIH mantengan un sistema inmunológico en las mejores condiciones posibles para enfrentar un posible contagio de coronavirus. Señaló que si además de VIH la persona padece hipertensión arterial sistemática, diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares crónicas o cardiopatía isquémica aumenta el riesgo de que enfermen gravemente. En la medida en que el sistema inmune se encuentra más comprometido. Recomiendan a este grupo de la población apegarse a su tratamiento para mantener un sistema inmunológico estable y así combatir probables infecciones que pudiesen presentarse.